Mira, justamente hablando de cortos, me recordaste un corto que vi hace no mucho, déjame ver si lo encuentro, voy a dar el tema para ver si antes de que lo encuentre pueden comentar cuál es el nombre, sí me acuerdo ahorita pero estoy viendo, se llama, digo perdón, es un tema sobre la injusticia racial entre un policía blanco y una persona negra, es un corto de 30 minutos, es un corto en bucle de este tipo de películas de donde pasa algo pero después te reinicia el día y lo vuelves a intentar y lo tienes que hacer de otra forma para que pase diferente, si sabes qué tipo, como Naked o como... Oye, es un día para morir o... Ándale, creo que esa película es así. No me acuerdo bien si se llama así pero es una chica que se despierta, se muere en el día y vuelve a reiniciar el día. Ándale, o como Happy the Day, no sé si te acuerdas. Ándale, ese es. Ah, ándale, pues esa, esa justamente. Este corto estuvo súper polémico justamente por eso porque sí habla muy denso en la injusticia de los policías blancos racistas hacia las personas negras, ¿no? Este chico sale de una casa, de un barrio blanco porque estuvo con una mujer, pasó la noche con ella y este... Y el policía básicamente lo ve fumando y le dice, ¿qué estás fumando, no? Y el cigarro. Y lo empieza así, ¿no? Y lo mata. Lo mata poniéndole la pierna encima. Eso sí pasó en la vida real, ¿no? Ah, esto sí. Esto es la crítica de lo que pasó en la vida real, exactamente, ¿no? Esto es una crítica pero ya llevada a la ficción. Lo mata poniéndole la pierna encima. Y él reinicia su vida despertando en el apartamento otra vez, ¿no? Y intenta hacer las cosas diferente. Y las intenta, y le intenta, y le intenta, y le intenta. Hasta el punto en que llega, o sea, sin... Lo voy a spoilear hasta cierto punto porque está bueno de ver, o sea, neta, está muy bueno. El punto en que llega el asunto de que él habla con el policía y le dice, ah, es que esto pasa y esto pasa y así, así. Y el policía le dice, sí, pero así soy y así siempre va a pasar. O sea, esto no va a cambiar. Y si algo va a pasar, te dice que te va a matar. Y dialogan y todo. Y él le dice, ya te puedes ir, ¿no? Y se voltea y le está apuntando con el arma y escondiendo más. O sea, está bueno. Habla de la injusticia cabrona, de la mente cerrada racista hasta el punto de joderse su propia vida porque hasta el policía se había dado cuenta que estaban en un bucle. Este... Está muy bueno. Y estuvo nominado, este, justamente, estuvo nominado al mejor corto de ficción, este, de, 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 de los Oscars. Déjame ver, estoy buscando justamente el nombre. Se llama Two Distant Strangers. Dos extraños, la distancia, no. Dos extraños distanciados. Se llama. ¿En dónde lo pueden ver? En Netflix. En Netflix. Ah, ya. Supongo que salió el año pasado, ¿no? Salió el año pasado, sí. Sí, sí, sí. Dura 31 minutos, 35 minutos por ahí. Para un corto van a decir, ah, está un poco largo, pero se te pasa muy rápido. La verdad está bastante, bastante dinámico. Y está muy curioso. O sea, cómo va funcionando este asunto. Es una crítica social súper fuerte. Al final, de hecho, está muy bonito porque pasa en la lista de todas las personas que mataron injustamente por solo por ser negros. Y son un chingo. O sea, es mucha gente. Y usted hace pensar, ¿no? Que el racismo sigue. Y muy cabrón. Aunque pareciera que ya no hay racismo, no hay un chorro todavía en Estados Unidos. Sí. Y pues que supongo que este tipo de documentales pega más porque pues esto pasó realmente y fue un movimiento mundial que estuvo durante semanas. Y creo que hasta meses es esto de Black Lives Matters. Sí, es correcto. Entonces está chido que lo hayan hecho, que lo hayan... Es que yo creo que ya viendo, es que no sé, porque el video literal donde el vato le está ahorcando, le está poniendo el cuello, ya está ahí. Entonces ya es impactante. Ahora a ver cómo puede, cómo una idea es llevada a los extremos, como por ejemplo en el corto que tú dices. Supongo que es más impactante. Sí, está chido, está impactante porque la neta tú ves como... O sea, lo podía poner tú... Hay un punto en el que reinicien el bloque y lo podía arrestar y le dice, arréstame, llévame, ¿no? O sea, él no. Y lo mata. O sea, es como de... Güey. Sí, me parece. Es una crítica directa al racismo. Al racismo y al abuso de poder. Ajá, al abuso de poder y a la violencia innecesaria. Un chorro de cosas también que no están bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, es una crítica muy directa y está buena. O sea, sí tuvo su polémica por ahí. Muy buena.